No solo los mercados están nerviosos. Ya en los hogares de Jalisco se percibe que algo no anda bien en la economía. La directora de Información Estadística Económica y Financiera, Mireia Pasillas Torres, explica. Ya tenemos los últimos dos meses que el indicador de confianza ha caído. Y está hablando que el sentimiento de los hogares también es de incertidumbre. Están viendo que la situación económica no está jalando muy bien. Cuando los hogares se sienten un poco más cómodos con su economía familiar, empiezan a hacer compras de bienes duraderos. Como electrodomésticos dicen, ah, bueno, ya me puedo comprar, no sé, el refrigerador que necesitaba o, no sé, la lavadora, la cambio, etc. Entonces, cuando los hogares están viendo que hacer compras de bienes duraderos no está viendo mermada esa parte, es porque están viendo que en general la situación del hogar se está complicando. Disminuyó el porcentaje de hogares en los que las familias tienen la intención de comprar bienes duraderos como aparatos electrónicos, ropa y zapatos. Incluso bajó el porcentaje que prevé salir de vacaciones. Otro factor es que, si no se está generando empleo, eso está metiendo presión en los hogares. El director del Instituto de Información Estadística y Geográfica, Augusto Valencia, puso énfasis en lo que sucede con la inflación. Lo que a mí siempre me llama la atención es que sube el dólar y en México suben los precios, baja el dólar y en México suben los precios. Entonces, tendríamos que atender mucho el tema de la inflación. Pasillas añadió que hay otros factores que influyen en el repunte de la inflación, pero no es el único. Puede ser el precio del combustible que aumenta los costos de transporte de las mercancías. Los salarios también han aumentado en términos reales, pero aumenta el costo de las empresas y se refleja en el precio final. La inflación, tanto en Jalisco como a nivel nacional, se resiste a bajar. De hecho, está subiendo, está subiendo en los últimos meses. Entonces, sí se avisó un panorama, digamos, complicado para lo que resta de este año. Y bueno, esperemos que todos podamos aguantar estas turbulencias de los mercados y, pues, al final del año podamos salir avantes. Todavía falta el factor de las elecciones en Estados Unidos. La economía en Jalisco está empezando a caer. Eso también se vio reflejado en una disminución en el empleo en los últimos meses. El día de hoy sale empleo formal del IMSS. Vamos a ver cómo sale el día de hoy. Pero el hecho de que, digamos, que los sintamos como un poquito ajenos a lo que está pasando a nivel internacional, pues, sí, puede ser que, ah, pues yo no tengo dinero invertido en la bolsa, no compro dólares, etcétera. Pero eventualmente nos puede pegar. UDG TV, canal 44, Elizabeth Ortiz.